A veces no somos capaces de comprender el momento que vivimos, pero este domingo pasado tomé conciencia de ello. Un grupo de youtubers se han reunido en Porzuna Ciudad Real para realizar un trabajo conjunto. Esto, que conceptualmente es una acción mínima, tiene más de una lectura. Ahora he comprendido lo que es y va a ser youtuber. Están por llegar tiempos apasionantes, donde gente corriente hará pequeños logros que se sumarán a otros pequeños logros que colectivamente harán una de las mayores revoluciones en la difusión del conocimiento y el entretenimiento. Que doce canales de YouTube se junten un domingo bajo la lluvia para realizar un trabajo común es lo que es. Es ruido de taladro, madera, serrín, más madera, broma y sobre todo esa sonrisa bobalicona del que sabe que está en el lugar indicado, en el momento justo del acontecimiento que hará cambiar las cosas. No estaban todos los que son, pero sí son todos los que acudieron. Charles Dickens dijo una vez, hay grandes hombres que hacen a todos los demás sentirse pequeños, pero la verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes. Y aquel domingo de abril todos nos sentimos grandes, todos nos sentimos partícipes y todos nos sentimos especiales a pesar del frío, la lluvia y de lo apremiante de terminar el trabajo. Tras el evento a muchos les cambió la vida. Bea compagina su actual trabajo en mano a mano como influencer de Bolsa y pasea por todo París y el sur de Corslada con Bolso de Valenciaga y Luis Butón. Ginés, de Ginésot, ahora es el encargado del Departamento de Calidad de la Herramienta del Líder. Alfonso quedó tan contento del trabajo que fundó una ONG, Parques Infantiles sin Frontera, y dedica sus vacaciones a montar columpios y toboganes por todo el mundo. Juanqui escribió un libro de su experiencia en la quedada sin mucho éxito, por cierto. Pero un ejemplar que usaban para calzar una mesa coja en una cafetería de Getafe cayó en las manos de la asistenta de George Lucas. Es lo más cerca que ha estado de participar en una de las películas de la Guerra de la Galaxia. Fermín abrió otro canal de YouTube, Infusiones Huerta Staff, donde se ha convertido en un crítico de culto sobre infusiones, y participa como jurado en varios prestigiosos concursos. Javier, del cubil de las herramientas, entró en un estado de melancolía profunda. Este hecho le llevó a crear una línea de sillas de cocina que fueron un gran éxito en Bulgaria. Esto le ha llevado a trabajar en Ikea, en el Departamento de Devoluciones. David, a regañadienta, participó como modelo en un anuncio de Crecepelo, haciendo varias colaboraciones con distintas influencias del sector del peinado.